¿Qué? Cuéntame, ¿qué pasó? No, nos queremos mucho, abrazo mucho, abrazo. Abrazo mucho, Wimmy, el frío. Ay, mira, ese eres tú, papi. Somos nosotros. Ay, me da pena, te da pena, te da pena. Tire la brisita, mírate, mira. Hola, hola. Hola, Nididí. Hola, qué chifilito. Y hola. Hola, mamá. Hola. ¿Te vas a comer la mano? ¿Te vas a comer la mano? ¿Eh? Te vas a comer la mano, ¿sí? Ya, comíamos. Cómete la mano porque yo te voy a comer a ti. ¿Cómo te voy a comer? ¿Te vas a comer? Sí.